Esta es la historia de un porco que vivía en libertad, salvaje, fuerte, con potencia animal, un instinto devastador que pudo ser libre hasta que se encontró con su verdugo. El verdugo apretó fuerte el yugo y murió, se reencarnó. Ha, 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 ha. El verdugo apretó fuerte el yugo y murió, se reencarnó. El cazador acaba de ganar. Ha, 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 ha. Busca un trofeo para su desván. Ha, 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 ha. Ha muerto el porco y resucitará. Ha, 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 ha. En una banda que le vengará. Distinto animal nunca cesará. Y su sangre se fundió. Con batios, fuego y sudor. Bestia mutante del rock. Bendita maldición. Sin cohesiones, el que embestirá. Cantar, matar. Será suyo por la eternidad. Muchos dijeron que el rock había muerto. Cantar, matar, matar. Yo soy el rock y eso es lo que hay. Distinto animal nunca cesará. Y su sangre se fundió. Con batios, fuego y sudor. Bestia mutante del rock. Bendita maldición. No, no. Bere en el demon para buenas dudas. No! No! My love is the martyr. Y su sangre se fundió, combatió, sueño y sudó Este apuntante de rock, dicta maldición Go, go Go No Y su sangre se fundió, combatió, sueño y sudó Este apuntante de rock, dicta maldición Oh, combatió, sueño y sudó Oh, benita maldición Go 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 Go